Y a esta hora, en la plazoleta La Alpujarra, se conmemoran los 200 años de la batalla de Boyacá y se le rinde un homenaje al ejército. Catalina Botero, usted tiene más información. ¿Cómo avanza la jornada? Adelante. Muy buenas tardes, Laura, y por supuesto a nuestros televidentes. Un día como hoy, hace 200 años, en el puente Boyacá se generó la victoria que selló definitivamente la independencia de nuestro país. Además, el Ejército Nacional es su día y hoy conmemoraron con más de 100 hombres todas sus personas para conmemorar esta fecha tan importante. Pues para nosotros es un honor celebrarlos, especialmente acá en Medellín y en Antioquia. Sabes que nuestros soldados se encuentran en este momento en las diferentes regiones de Antioquia, prestando sus servicios de seguridad con mucho cariño, con mucho entusiasmo y con mucha pasión. Durante la ceremonia también se enalteció el trabajo de varios miembros del Ejército Nacional. Además, en los próximos días, el Secretario de Seguridad de Medellín también será conmemorado por toda su exhaustiva labor. Y se encuentra con nosotros Andrés Tobón, Secretario de Seguridad de la Ciudad de Medellín. Secretario, gracias por acompañarnos. Hablemos de esa incansable lucha en contra de la violencia. Pues mire, nosotros desde la alcaldía, gracias al liderazgo del alcalde Federico Gutiérrez, venimos con el apoyo de la policía, el ejército, la fiscalía y sobre todo la comunidad, dando una lucha, yo creo que sin precedentes, en contra de los principales responsables, digamos, de la violación de la libertad. Esta libertad que ellos violan representada en el homicidio, en la extorsión, en el desplazamiento. Estoy hablando de las estructuras criminales. Yo creo que hoy, definitivamente, la Ciudad de Medellín ha podido evidenciar que sí es posible soñarnos una Medellín sin bandidos. Sí es posible soñarnos barrios que no estén a la merced de estructuras criminales. Sí es posible soñarnos barrios que partan de la legalidad y no de la ilegalidad. Y que hoy los que tienen miedo son precisamente ellos, las estructuras que durante tanto tiempo se creyeron por encima de las comunidades, se creyeron por encima de la ley. Y que hoy tienen a todos y cada uno de sus integrantes, digamos, sus grandes dirigentes, pagando condenas ejemplarizantes en la cárcel. Yo creo que de eso se trata. Se trata de responder con resultados concretos a una comunidad que así lo exige, porque no creo que exista otra manera de construir confianza en Medellín. Secretario, gracias por toda la información y felicitaciones por este logro alcanzado. Contarles además que en esta ceremonia también se llevó a cabo un minuto de silencio por los héroes caídos en estos 200 años en la lucha de encontrar la paz. Un mensaje de gratitud y sobre todo de orgullo a los más de 23 mil hombres del Ejército Nacional que buscan todos los días la paz para nuestro país. Esta es toda la información que hay hasta el momento. Sigan ustedes con más noticias Telemedellín, siempre con vos. Catalina, muchas gracias.